Hey, 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 amiguitos, yo soy Chris Broder y esto es MyTineAtPortia ¡Claro que sí! Bueno chavales, pues ya estamos aquí otra vez en Portia ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo habéis ido pasando los días? Estos días así que parece que no sabes qué día estás Porque estás todo el día en casa Bueno, yo os seguiré comentando Estoy jugando otra vez al The Witcher Por la mañana he jugado al The Witcher Y luego le doy al Loli al TFT O sea, estoy ahí quitándolo todo Vale, ¿qué teníamos que hacer? Lo de construye el robot Lara Este era complicado porque no se podía hacer Porque nos faltaba la pieza esa del cuero azul Para hacer los altavoces Y esto lo he encargado en el gremio Bueno, en el gremio no, en lo de la patrulla civil El cuerpo civil este Pero tardan dos días Y me cuesta 500 y pico de oro O sea, barato no es Pero bueno, hay que hacerlo Bueno, entonces vamos a pasar a hacer otras cosas Que corren más prisa Y eso lo guardaremos las piezas Para cuando ya nos digan que tienen las piezas del cuero azul ¿Vale? Vengamos para afuera Bueno, pues ya estamos aquí Vamos a recoger todo esto Que ya sabéis cómo va el tema Esto ya es un poquito aburrido de enseñar Así que cuando terminemos Pues os vuelvo a conectar con vosotros Bueno, chavales Pues aquí estoy con caballo ¿Vale? Le voy a decir que vuelo otra vez Porque tengo que sacar del corral Para poder acariciarle Y luego ya se vuelve a meter Vale, vamos a poner aquí la fibra Que es lo que nos está salvando la vida Que tenemos aquí 10 millones de fibra Añadir Menos mal que no la vendí Establo es a esto de aquí Lealtad 45,98 No está mal Hay que acordarse todos los días de acariciarle Para que así acariciara el lomo Y velocidad va bien Velocidad, recuperación, resistencia Está ya casi al final Y utilización de resistencia Vamos a intentar entrenar resistencia ¿Vale? Y así yo creo que con este ya se quedará hecho 10 horas Perfecto Y vamos a recordar que es lo que tenemos A ver, primero voy a mirar Porque Hoy no hay nada Pero creo que no fui al gremio A mirar, a inspeccionar las cosas Entonces iremos a eso Y vamos a recuperar esto de aquí Estación de desamblaje Recuperar Recuperamos todo Y lo vamos metiendo aquí A ver Era la tubería Esto 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 Y esto Creo que era todo lo que teníamos puesto Creo que sí Ahí, la gorra esta con Con alas Hay que venderla también Y el globo este Que tampoco no sé para qué lo quiero Vamos a guardar también Todo lo que hemos cogido Y esto que tenemos aquí ¿Qué es? Jabón de flores Esto no sé A lo mejor lo vendemos No sé para qué lo queremos Bueno Vamos a mirar las misiones ¿Vale chavales? Las misiones 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 Vale Esta no tiene tiempo Esta no tiene tiempo Y esta tampoco tiene tiempo Pero esta no la podemos hacer Así que vamos a intentar Ir haciendo la de torre de agua Y la estación de carga O la máquina de coser de carol Creo que es la máquina de coser de carol Porque ya tenemos las flores Entonces yo creo que ya la podemos hacer Así que vamos a mirar aquí ¿Qué es lo que necesitamos Para hacer la máquina de coser? A ver Si Esto se quiere abrir Tiki 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 Voy pasando así Tiki 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 Bueno Máquina de coser Máquina de coser Reciclaje Máquina Máquina de coser Aquí Hostia Esto no sé si lo vamos a tener todo Cabezal En propiedad tengo uno Ah Esto necesita Placas de acero Que creo que lo necesitaba también Para hacer el robot Así que vamos a hacer placas de acero Siete necesitas Y tengo tres Rodamientos Cinta de goma Esto cuánto tengo En propiedad cero En propiedad cero Esto tengo dos Y esto tengo uno Vamos a hacer placas de acero Si necesitas siete Necesitamos cuatro más tres Pues tengo que hacer siete Las placas de acero Creo que se hacían aquí A ver Aquí o en el otro lado No, aquí no Es aquí Es aquí Placa de acero Necesito siete Pues solo puedo hacer seis ¿Qué necesito para hacer esto? Barra de acero dulce Por barra de acero dulce Venga Barra de acero dulce Pues yo que sé A doce Pues doce Repostamos la madera Que haga falta Aquí para que no se quede Sin combustible Vamos a ver Vamos a poner otra Piedra de estas de poder Vamos a ver Cómo va el árbol este Que creo que da No acuerdo que lo quedaba Trece días Árbol de cristal Creo que da cristales O no sé qué lo queda Vale, más cosas Más cositas Más cositas Aluminio endurecido Horno eléctrico Horno Aluminio endurecido No sé Horno Esto qué es Esto es horno civil Aluminio Vidrio endurecido Aquí Uh, que creo que Tampoco lo podemos hacer Chavales ¿Dónde se hace esto? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Esto es todo muy loco ¿No? Esto es todo muy loco Aluminio endurecido En horno Eléctrico ¿Yo tengo un horno Eléctrico? Horno eléctrico Es que no lo tengo Ni hecho Madre de Dios Horno eléctrico Esto va a tener complicaciones Pues creo que voy a hacer Un horno eléctrico De estos Porque lo necesito Arcilla Tengo Esto ¿Ves? Las placas van a hacer falta Esto se tiene que hacer En la mesa Esto tengo 7 Y son 8 Falta, falta, falta Carbón vegetal ¿Y esto dónde se consigue? En el horno de piedra Y esto en la mesa de trabajo Vale, vamos a hacer el carbón vegetal Esto creo que se puede hacer aquí Carbón vegetal Aquí Pues yo qué sé Haz 10 Perfecto La arcilla la tengo Las placas de acero Voy a tener que hacer más Placas de acero Voy a tener que hacer más Pero necesitaba hacer acero Y esto se está haciendo aquí Pues vamos a hacer más acero Todo que se pueda Pues 7 más Pues 7 más Ese es el tema Ese es el tema Vale Pues ya sabéis No tenemos ahora mismo otra cosa que hacer Así que placa de acero Carbón No sé cuánto Se está haciendo todo Blindaje de acero Blindaje de acero ¿Esto con qué se hace? Blindaje de acero Blindaje de acero Necesito estructuras de acero Y barras de soldadura Y placas de acero O sea, placas de acero necesitamos un montón Necesitamos un montón Y las barras estas ¿Cómo se hacen? Esto Con acero también Acero pero para los barcos Muchísimo Muchísimo acero hay que hacer Pues voy a poner aquí En estas también hacer acero Pero no tengo carbón vegetal Pues carbón vegetal Atupe Atupi Atupi Carbón vegetal Venga Al máximo 15 máximo Pues 15 máximo Repostar Repostar Aquí carbón también vegetal Este va a estar complicado Que lo hagamos todo Repostar Repostar Vale Se está haciendo aquí esto Esto y esto Pues venga ¿Y qué era lo otro que teníamos que hacer? Lo de Ensamble y instala La torre de agua Torre de agua Claro pero es que si me pongo a hacer esto Luego se me va a olvidar De que tengo que hacer lo otro Esto es horrible Sierra de mesa completa Horno eléctrico Esto lo tenemos que dejar aquí puesto ¿Vale? Para acordarnos Vamos a ir al pueblo Rápidamente A ver si podemos hacerlo De la inspección de los De los esto Bueno ya sabéis vosotros Venga Mirad aquí está todavía Podemos inspeccionar A ver Esto Vamos a ver Vamos a ver Esto es más largo Que de lo normal ¿No? Es muy largo Y ¿Y esto es más gordo? Muy sutil Yo no me había dado cuenta Vamos Que lo he hecho por Chiripillas Chiripillas Aquí no se ve nada así A simple vista Esto de las diferencias Es un poco caótico A ver esta Esta pata está De aquella manera La pata La pata Y esto está muy torcido Vale Confirmar A ver Los tambores Estos Los tambores De guerra Antes de la simple vista Se veía Y ahora Mira esto Esto está más gordo Y aquí Hay una pata Que está mal Perfecto Somos unos buenos Inspectores La caseta El perro Aquí hay Unas ranuras Que no sé Que coño Hacen esas ranuras Y esto de aquí Que no sé Perfecto Lo tenemos hecho Aquí sale una exclamación Porque hay un montón De movidas Diez tablones De madera Compuesta Estos son fáciles De hacer Diez tablones De madera Compuesta Pues venga Eso lo vamos a hacer rápido Yo creo que eso Lo vamos a hacer rápido Vamos a ir a vender Lo que tenemos aquí En el inventario Que no lo queremos Para nada Y la madera compuesta Por lo menos Para hacer una misión Porque el otro Creo que va para largo Va para largo Yo creo que el robot Lo vamos a terminar Porque Comprueba tu bandeja De correr mañana A recompensas Vale El robot Lara Lo vamos a terminar Porque creo que Mañana Que sí Vamos a seguir En este episodio Tendré lo del cuero azul Es lo primero Que tenemos que ir A recordármelo Bueno Recordármelo mentalmente Aquí Voy a vender Esto 265 de salud Me da 436 Pa' ti pa' siempre Y esto que no lo necesito Tampoco Para nada Pa' ti pa' siempre Los globos Los dos te los vendo Los dos Dos globos Fuera El tirachina No lo estoy usando Juguete Tanto peligroso He hecho con cuerda 29 Pa' ti pa' siempre Y la piel de serpiente No La carne de serpiente Me la voy a guardar Por si las mosquies Lo que no sé Si es el jabón Este El jabón También te lo vendo Para ti Todo vendido Voy a mirar Ahora un momento Al museo Ya que estoy aquí Voy a mirar Que son los peces Que nos faltaban A ver cuáles son Oye Petra ¿Te puedo dar discos? No No te puedo dar discos Creo que esto ya Lo de los discos Se acabó Vale Vamos al museo A la parte de arriba Donde están los peces Y a ver cuáles son Los que me faltaban Porque yo tengo Algunos Tengo guardados En un baúl Que no se mueren Los de la pecera Se me están muriendo Pero los del baúl no Así que Todo genial Vale Otra cosa es que yo recuerde De aquí a casa Cuáles son los que faltaban Aquí Observar Especies capturadas Me falta Pet burbuja Pet gladiador Pet linterna Goliat Pet sabio Y ya está Burbuja Pet gladiador Pet linterna Goliat Pet sabio No voy a acordar Ni de coña Burbuja Goliat No sé cuánto Vale, yo me los traigo todos ¡Olé! Qué salto más grande Este no sé si es para el museo Para el salido O para el museo O para ese de investigación Bueno, vamos para casa Y ahora nos vemos Vale, ya estoy aquí Tengo Esto no El pet filo Creo que no Pet coi Creo que está Salmón No me suena Pet Pet gato Pet linterna Mira, el pet burbuja Seguro que sí Vamos a dividir Me llevo uno Pet sabio Creo que está Este no sé Pet estandarte Ese creo que está Vale, yo me llevo uno de cada Me lo llevo Me lo llevo Este está seguro Pero me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y me lo llevo Uno, dos, tres, cuatro Un montón de peces Vamos a ver si puedo Poner este aquí Este aquí Y este aquí Vale, me lo llevo Me lo llevo al museo Y ahora cuando los tenga allí Os lo volvemos a ver Me han troleado Sobremanera, chavales He ido al museo Y cierran a las seis de la tarde Así que genial A ver, Django ¿Tienes tú una receta para mí? Me encantaría compartir Alguna de mis recetas Pero no te conozco muy bien No puedes velar Mis recetas a mis rivales ¿Esto qué mierda? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Si llevas dándome recetas Todo el juego Es un normal Me está cayendo un gordo El Django este Lo voy a triturar Vale Pues nada Voy a poner aquí Hacer cosas Hacer cositas A ver, ¿qué podemos hacer? El carbón vegetal Carbón vegetal Y debemos hacer más Barras de acero dulce Aquí se están haciendo placas ¿Puedo hacer más placas? ¿Cuántas puedo hacer? Una más ¿Cuánto pide? Tres Tres barras por cada Bueno, bueno, bueno Qué locurote total Qué locurote total Horno eléctrico Y lo del núcleo industrial Esto dice que lo se hace aquí Núcleo industrial Aquí Esto creo que puedo hacerlo Vale Resina que tenía poca Pero bueno No sé cuántas Pide tres Pide dos Vale Ya tengo uno más Vale Más cosas Carbón vegetal Ocho Yo tengo carbón vegetal Y arcilla dura Solo me faltaría Lo de blindaje de acero Que es Tres Estructuras de acero Y tres barras de soldadura Tres Estructuras de acero Tres estructuras de acero Si no tengo barras de acero dulce Necesitamos quince Para hacer Para hacer tres Madre mía Madre mía Y estas barras de acero dulce Solo se pueden hacer en estos de aquí Entonces lo que voy a hacer es Cogerme carbón Esto de aquí Pararlo Y hacer barras aquí también Si Las que se puedan Catorce Pues catorce Aquí No puedo hacer más ¿No? No puedo hacer más Y poner a hacer barro Carbón aquí También Aquí también carbón Vale Pues otra cosita más Creo que nos vamos a ir a dormir Mira que es a las 8 de la tarde Porque esto se está haciendo todo Y no podemos hacer nada Ahora absolutamente nada Así que bueno Vamos a mimir un poco Y nos vemos mañana Vale pues ya hemos dormido Tenemos correos Supongo que sea del gremio Por lo de la inspección Nos han dado Un juego de té Una Seis piedras de poder Y líquido de temple Muchas gracias ¿Eh? Vale Y el cuerpo civil Ya tenemos el cuero azul Vamos Pero me lo dan aquí O tengo que ir Me lo han dado Oh no tengo ni que ir Pero sí que vamos a ir Ahí al museo corriendo Vamos al museo corriendo En un momento ¿Vale? Y ahora hago todas las cosas Que hay que hacer en la granja Pero Primero vamos a entregar los peces Vale chavales Es que abren a las 9 O sea no puedo ni ir temprano Ni tarde Porque está todo el día cerrado Aquí está esto Que se está moviendo Supongo que aquí Alguien me queda Decir algo A ver Al ver Como siempre Con sus movidas Ah pero este es el que Quiere que Te gusta mi nuevo afecto Pues la verdad es que Ese sombrero no te pega Ni con cola Ni con cola El sombrero Tengo un sombrero nuevo Ajá Perdonadme que es que No sé por qué Me están llamando el mundo Si saben perfectamente Que yo grabo Ahora mismo Que gente Vale 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 Eso no podemos hacer Eso el sombrero No sé que quería con el sombrero Que al ver Es un poco pesado Yo creo que al ver Le vamos a dar un poquito Matarile Que le den un poquito Por ahí Vamos a ver Que acaban de abrir Las 9 Suena el timbre Supongo que es para ir al colegio Y vamos a ver Cuantos pescadetes Podemos llevar Al museo A ver Pescadetes Pescadetes Vale Pues ya estamos aquí A ver Observar Especies capturadas El pez burbuja Pelinterno No sé cuánto A ver Salir ¿Cómo se entregan? Las tengo que poner En el inventario A ver Lo pongo aquí Lo pongo aquí No, me he equivocado Lo pongo aquí Y hago así Introducir Así Así El mismo pez no se puede echar O sea que este está Este está Así que Este le ponemos aquí Aquí Este le ponemos aquí Y este le ponemos aquí Introducir Este no se puede Este no se puede Y este Y este sí O sea Vale Este le ponemos aquí Y este De paso He recogido todas las mierdas Todas las cosas De los animales He acariciado un poquito A caballo 49,35 Bueno A ver si pasamos Por encima de 50 Y ya tenemos La resistencia Al máximo Ahora no sé qué poner Si utilización de resistencia De salto Creo que no Utilización de resistencia De carrera Eso creo que nos interesa más Vamos a entrenar Y vamos a entrenar Carrera Vale 7,30 Y 5,6 Creo que también Le queda poquito Dos entrenamientos más Y lo tenemos Vamos a ir recogiendo Todo el carbón vegetal Más carbón vegetal Más carbón vegetal Coge el carbón Y vamos a ir poniendo aquí Combustible Cogemos aquí Ponemos combustible Ponemos combustible Y barro de acero No podemos hacer Porque nos falta hierro Así que genial Tendríamos que ir a la mina Esto lo cogemos Esto está repostando Y esto aquí Y aquí creo que también Había más cosas Las recogemos Y listo Vale Vamos a poner a hacer El robot Porque creo que ya Podemos hacerlo Así que vamos a ir A el robot Lara Robot Lara Robot Lara ¿Dónde está? Aquí robot Lara Lo ponemos Y cogemos Y cogemos Y cogemos Todas las cositas Que tenemos por aquí Esto todo esto Lo vamos a ir pillando Tiki 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 Vale Y ahora vamos a ver Placas de acero Placas de acero Tubería Esto lo movemos aquí Esto lo movemos aquí Esto lo movemos aquí Y ahora cogemos lo otro Vale Raqueta La ponemos Las tuberías Las ponemos Esto Los pechotes Los ponemos Y nos falta Esto que es la cabeza La ponemos Vale Ya nos faltaba Lo de los altavoces Que eran dos ¿No? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Cuerno de cuero Por dos Cuerno de cuero Por dos Esto creo que se Saldrá aquí Cuerno de cuero Por dos Los tenemos Los dos Saltamos por aquí Y Lo colocamos Y ya tenemos Al robot Lara Tenemos al robot Lara Mira como lo tengo Robot Lara Uuuu Perfecto Y lo vamos a ir A entregar O Primero Tenemos que hacer Enséñanselo a Vale Vamos a llevárselo a Pero con sorpresa Para que no nos vea Con el directo Directamente Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya estamos aquí Hola Mira lo que tengo Mi amada Lara Es igualita a ella Oh cielos Pero no Llévatela No puedo disfrutar De su gloria Mucho más tiempo Mis circuitos oculares Están empezando a phrase Entonces para que me has hecho pedir esto Que llevo aquí un montón de tiempo No la quieres Puedes ponerla en tu patio Me pasaré Me pasaré cada día Para mirarla Salve un poquito En serio En serio En serio De verdad Que pesado eres De verdad Pues nada La pondremos aquí Yo pensaba que me ibas a dar Alguna recompensa buena Y me das Nada Disgustos Nada más que disgustos La vamos a poner aquí Para que la puedas ver Cerca de la valla Ahí Ala Ahí se queda Y ahora teníamos la misión De los tablones estos Que creo que no será Muy complicado 10 tablones de madera compuesta Y esto donde se hace La madera compuesta Aquí se hace la madera No Tendrá que ser aquí A ver O aquí Madera Madera dura Madera compuesta Joder Pues si que pide cosa ¿Cuántos 10 tablones? Pues yo creo que puedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 10 tablones Se están haciendo chavales Se están haciendo Que me lo llevo Me lo pongo Me lo llevo Vale Pues ya tenemos hecho A la lara Hemos estado haciendo Los tablones Y necesito coger hierro Por eso voy a ir Por la noche Y que más Que más Que más Que más Que más Que más Tenemos que hacer El horno este Eléctrico Para poder hacer cosas Que nos faltan De las otras dos misiones Porque si no No podemos Entonces Vamos otra vez Al horno eléctrico Este Horno eléctrico Venga Perdonadme Horno eléctrico Arcilla dura Blindaje de acero Placas de acero Necesito hacer placas de acero Pero mogollón A ver Necesito hacer Tres de estos A ver Donde están Tres de estos Me faltan dos Barras de acero dulce Puedo hacer Dos Necesito tres Uno más Barras de acero dulce Por favor ¿Qué están haciendo? ¿Y cuánto queda Para que salga una más? Necesito aquí Necesito una más Solo Vale Estructura Hay muchas cosas Aquí No, no Estructura De acero Esta Me falta una Bueno, si me van a faltar muchas más Muchas más cositas Mira, aquí hay una Se está haciendo de Ya se está Aterreciendo Tiki, tiki Una Vale Entonces Cuéntame usted Cuéntame usted Tres de estas Tres placas de acero Y tres barras de soldadura Creo que tengo Y esto es para hacer El blindaje de acero Sí, pero necesito Tres blindajes de acero Venga, hombre Esto es una De coña, ¿no? Con esto puedo hacer Uno Ah, no No, no, no Puedo hacer tres Puedo hacer tres El máximo Vale Puedo hacer tres Y entonces Creo que ya lo tengo todo Vamos a ver si podemos hacer El horno eléctrico Creo que ya Lo tengo Todo Ah, bueno Aquí no había guardado nada A ver Esto Lo ponemos Y necesito Poner esto Aquí Esto Aquí Y esto Aquí Colocamos Colocamos Y colocamos Y qué le falta Ah, la arcilla dura Y eso ¿Dónde lo tengo? Arcilla dura Pfff Vete tú Y busca Onda Mira, creo que lo he encontrado A la primera Arcilla dura Pues No sé cuántos eran Divide Voy a coger Cinco No sé cuántos eran Luego yo creo que Si lo vuelvo a poner Se vuelve A su sitio Vamos aquí Y ¿Y dónde se pone? Aquí Eran cuatro Pues ya tenemos El horno Eléctrico Chavales Horno especial ¿Y dónde ha ido a parar? Aquí Bueno, vamos a hacer Nuestras gilipollas De siempre Tengo un horno Eléctrico Tengo un horno Eléctrico Y cuando lo llevo en las manos Es más pequeño Que cuando lo pones en el Esto es enorme Vale Vale Ahí se queda Horno eléctrico ¿Y funcionará con qué? Con electricidad Pues igual no tenga que tener electricidad Piedras de poder condensado ¿Y cuántas tengo? No sé cuántas tengo De eso, eh Piedra de poder condensado Eso no sé ni dónde lo tengo guardado Voy a guardar esto Y en este de aquí Mira, le voy a guardar la arcilla Donde no debería Voy a guardar este y este Y la arcilla que la tengo aquí, creo La guardo aquí Esto es como el El indexer ese Vale Pues no sé dónde tengo las piedras De poder condensado No sé si es que tengo más, eh No sé No tengo ni idea Bueno, voy a coger el carbón vegetal Y esto se está haciendo Vale Pues esto cada vez que te hay que hacer algo Aluminio Endurecido Mineral de aluminio Ruinas abandonadas del desierto Esto es muerte, chavales Esto es muerte Y esto cuánto tarda Todavía queda mucho Bueno, lo vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Esto me parece a mí Que nos va a dar problemas Esto para qué lo necesitábamos Para las torres de agua O La máquina de coser Creo que no, ¿o no? Máquina de coser A ver Máquina de coser Sí, era lo mismo delucido Era por esto Era por esto, chavales Bueno, lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho el horno eléctrico Se llama horno eléctrico Hemos hecho a Lara Que al final no la quiere Solo la puede dejar aquí Pontería Y muchas cosas más Estamos entrenando al caballo Y llevo peces al museo Muchas cosas A ver si la semana que viene Hacemos una de las Las que tenemos aquí Que lo veo complicado Lo de las Bueno, lo de los tablas de mara de compuesto Yo creo que lo podemos hacer Y el resto Bueno, no sé Vale Nos vemos la semana que viene Ya sabéis lo que digo siempre Sed buenos Y tenés cuidado ahí fuera